La Luz es la Luz ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Yo veo! ¡Uli! ¡Mis trabajos! ¡Uli! ¿De qué colores? ¿De qué colores el tuch? ¿De qué colores? ¡Uli! ¡Más se va a ser el tuch! ¿De qué colores? ¡Azul! ¡Más se va a ser el tuch! ¡Azul! ¡No amélico! ¡Ruco! ¡Uli! 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 Un regalo para papá? Uri, es un regalo para papá? Mataná para papá? ¿Suena? ¿Eso estáis empezando a suente? No me interesa, yo me interesa. Suena, sí, cámara. ¿Voy a suente? OK. Suena, ¿qué es lo que me interesa? Detrás de ti. Un pequeño. No, 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 no. Necesito, sí, güey, sí, leo. V4 sí. ¿Tel, no, 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 no... No, nada, no. ¡Poli! ¡Pluma! ¿Más es? ¿No está? ¡Pluma! 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 ¡Muy bien! ¡Bones! ¡Estoy入聴! ¡Yup! Uri, la pluma es rojo, es roja, negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en mamá vamos a hacer el papá y la mamá. Uri, Uri. ¡Hacera ahora en la oreja! En la oreja. En vos, Uri, en la oreja. ¡Hacera ahora en la nariz! ¡Y hasta ahora en... ¡En la casita! Y hacemos ahora en la cabeza, en la cabeza. Ahora, ahora, traemos a papás y a mamás, a papás y a mamás juntos, que hacían junto a todas las plumas, a papás y mamás juntos. Y vamos a hacer otro coer. ¿A quién les gusta? ¿Y qué es las comunitas? Uri, Uri, Uri. Está bien ese detalle. ¿Destalle? 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 ¡Ah, sorpresa! ¿A mí nos gusta, cuánto habrá? ¡Luti, Luti! ¡Muy bien! ¡Y para, una, una, ¡y para! ¡Uri, Uri, 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 ¡Y para! Ahora, el juego es que vamos parados y vamos a salir y cuando yo paro la música hay que va a ser pronto, es que la mitad de estos niños, la gente puede dormir en la parte. ¿Vamos ustedes a ver con los amigos que podamos darles? ¿Vamos? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a botar? ¿Vamos a botar? ¡Vamos! ¡Vamos! 3 4 5 7 8 7 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!